El taller de estudios laborales y la Fundación Rosa Luxemburgo les invita a participar del ciclo de formación La clase trabajadora en la pandemia Consecuencias, transformaciones y perspectivas de acción Un espacio de reflexión y debate entre trabajadores y activistas sindicales para construir saberes colectivos para la acción sindical Nos encontraremos a partir del 15 de octubre por la plataforma virtual Zoom ¡Suscríbete al canal!